¡Una institución! ¡Aplausos para Daniel Massa! ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, la verdad que es un gusto. ¡Cómo río! Para mí también. Gran bajista uruguayo. Admiro tu música. ¡Cómo río! Ale, disculpá la interrupción, pero somos internacionales. Somos internacionales. Uruguay, Paraguay, ¿eh? Colombia, Perú. Todo. Y te agradecemos por estar en un programa del interior del país a través de T5 Satellital en toda Argentina y también a través de Canal 11 de Formosa en todo Formosa y a través de Canal 9 en Chaco y Corrientes. ¡Otra! ¡No! El Norte también existe. ¡Otra masa! No, es un gustazo estar acá. Aparte está divino. Entré y me pegó acá en la frente. ¿La energía? Bueno, tenemos mucha energía. Daniel, tenés amigos acá. Chiche Barrio Nuevo. Participaste en un CD de Chiche. Sí, sí. Participé en todos los discos de Chiche en la presentación. El Walter, Bordone. Sí. Paniza. Con Paniza. Paniza. Saludo a Paniza de Villán, la gran guitarrita, amigo del corazón mío. Autor de varios temas, ¿eh? De varios temas, pero hace una versión muy linda de... Guayna... ¿Cómo es? Guayna Pueblera. Guayna Pueblera. No, no, no. Este tema, amo. ¿Sí? Sí. Hace una versión excelente. Bueno, pero nos vemos a Daniel Maza. ¿Estás presentándote cuándo? ¿Te presentaste hoy en la Casa de las Esculturas? Hoy, tú. Ayer en La Maraña. Mañana vamos para Corrientes. ¿Dónde te presentaste en Corrientes? Para Corrientes. El Nido. El Nido. Y la gente que quiera adquirir las entradas, lo tiene que hacer a través de butaca1.com. Sí, que se apuren porque ya no hay más. Seguro. Agotamos todo. Queda una, pero la voy a sacar yo. Bueno, vos sabés que Daniel es un gran bajista, ya cero, bueno, tocó con los grandes de la música del país, pero particularmente tiene una especial forma de hacer boleros y ha hecho varias placas de boleros. Y personalmente me gusta mucho Amnesia. ¿Lo podemos escuchar? Sí. Genial. Daniel Maza con nosotros aquí en La Hinchada del 9. Gran artista. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Lo último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le roje que no se fuera y que su adiós dejo a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar. Llorando sin poderme la olvidar. Rasgándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuentas sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Abrazo. Abrazo para Daniel Maza, destacado. Es un orgullo. Tenemos cumbia, tenemos salsa, tenemos alegría. Pero también tenemos... Tenemos todo, Ale. Tenemos todo. Tenemos grandes artistas. Me siento orgullosa de pertenecer en... Qué producción. Qué programa, Alejandro. Qué programa. Qué programa. Tenemos los mejores. El Dream Team de Chaco El Corriente está acá. ¿Cómo fue tocar con Celia Cruz? La reina de Cuba. Me pasó con Celia una cosa maravillosa que... Ella no se armaba... No usaba camarines. Se armaba como un escenario así. Un camarín raro al lado del escenario siempre. Y un día yo estaba tomando mate. Andábamos porque anduvimos por muchos, muchos países. Yo tenía que cambiar el pasaporte porque estaba lleno. No tenía lugar para los sellos. Qué lindo. Entonces, un día yo estaba tomando mate y me dice... ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahí? Digo, ¿tomando mate? Dice, ¿eso qué? Y le digo, Green Tea. Y me dice, dame. Entonces, le di... Y se ve que le hizo bien para la garganta. Entonces, antes de los conciertos me llamaba y me decía... Me mandaba a buscar. Dice, tráeme el uruguayo. Dice, que venga con la cosa que toma él. Entonces, yo me sentaba y yo me veía sentado tomando mate con Celia Cruz. Yo no podía creer. O sea, no era época de celulares, de video, ¿viste? Era época de... Todavía usábamos lo de la tapita, aquello, ¿te acordás? Claro, el Startac. ¿Vos conociste el Startac? No. El Startac así era así. Y después teníamos el Movicón, que era grande. Tenías que conseguir una camioneta con cúpula para llevar. Pedro Picapiedra. Claro. 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 Y después tenías un Nokia 1100, creo que era. Ese tuve, ¿eh? ¿Lo viste? Jugaba a la viborita. Jugaba a la viborita. Ah, sí. El mensaje del Startac. Ah, el mejor jugador. La viborita. ¿Qué? Viste, vos te ibas... Los médicos, ¿viste cómo te hacen esperar? Y vos tenés que jugar a la... Obvio. Tenés que tener... O sea, él tomaba mate con Celia Cruz. Y yo tomaba mate con el... ¿Qué le hice más? Sí, bueno, claro. Le está contestando la novia en este momento. Está hablando ahí. Estoy subiendo... Hoy es el día del anestesiólogo, así que hoy, 16 de octubre, feliz día. Estoy subiendo las redes sociales de mi otro trabajo. Bueno, pero está... Está trabajando acá y haciendo trabajo de otro trabajo. Y Gaby Lemos, Gaby Lemos, Lotería Chaqueña, pará. En vivo decís que está laburando. Claro. El día del anestesiólogo, así que si tienen un amigo anestesiólogo, por ambiente anestesiólogo. Anestesiólogo. Anestesista. Anestesista. A ver. Escudí mal. Alejandro lo durmió con eso. Lo durmió con esa información. El anestesiado del cerebro. El peruano sigue. El peruano sigue. El peruano es médico. No, no, le estoy esperando, le estoy esperando. Sí. Bueno, Daniel, nos vamos con Guahuancolandia, algo así. ¿Cómo serían los Guahuancú? Daniel, un placer tenerte. Vamos arriba. Muchas gracias. Gracias por venir. Es una historia, lo de los Guahuancú. Dale, contame. Porque viste que las letras de los Guahuancú son increíbles. Una vez estábamos comiendo con el negro Fontó y Capusoto, y yo le canté a Capusoto el tema este, y Capusoto me dijo, las letras de los Guahuancú son lisérgicas. Y digo, ¿en qué estado componían ellos las letras, no? Entonces, ahí yo me armé y me convertí en un guancólogo porque me empecé a investigar después. Entonces, tengo esta canción que es, te voy a cantar solo esta. Después de otro día, cuando vengan de vuelta, te canto todo el popurré. ¿Cómo no? Mañana estamos en el Nido en Corriente. El lunes viene Pedro Saborido, autor con Daniel Capusoto y sus videos. Va a estar donde hay Walter Bordón, que nos trae todos los artistas. En la Feria del Libro. Vamos a comer un asado, creo, con Saborido, con Pedro. Muchas gracias. Un gusto, un honor. ¡Otra! Voto para Daniel Massa. ¡Esto es la hinchada del 9 de televisión! Piense en la pantalla del 9. ¡Qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me vio! ¡Que vi la novia mía! ¡Que vi la novia mía! ¡Que vi la novia mía transformada en un camión! ¡Y una voz misteriosa! ¡Oí que me decía! ¡Oí que me decía! ¡Tú serás mi conductor! Y yo muy asustado, sin saber manejar. Todito le movía, pero no podía arrancar. ¡Ay, qué le pasa! ¡Qué le pasa a mi camión! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección. Y la rueda, y la rueda se le tranca. Yo le daba el arranque y nada. ¡Qué fuerte! Le tocaba la bocina y nada. Yo le daba manivela y nada. Le cambiaba la bocina y nada. ¡Ay! ¡Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión! ¡Qué le pasa, qué le pasa que no arranca! Con tan buena, con tan buena dirección. Y la rueda, y la rueda se le tranca. ¡Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión! ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¡Qué le pasa, qué le pasa a mi camión! ¡Qué le pasa, qué le pasa a mi camión! Con tan buena, con tan buena dirección. Y la rueda, y la rueda se le tranca.